La Universitat Politècnica de València y Consum renuevan su colaboración en la Cátedra Consum por tres años más. La Cátedra se creó en 2007, por lo que esta renovación permitirá que alcance sus 18 años de existencia en 2025. El rector de la OPV, José Capilla, y el director general de Consum, Juan Luis Duritz, han firmado el convenio que da continuidad a la Cátedra. Juan Luis Duritz ha destacado el compromiso de Consum con la sociedad y con la formación. Cualquier sociedad que quiera avanzar en una sociedad moderna y avanzada, la educación es fundamental. Y nosotros, como cooperativa, tenemos una vocación de colaborar y de volverle a la sociedad parte de lo que nos genera y parte de nuestros resultados, y en este sentido, qué mejor comunión en la que salimos todos beneficiados que esta Cátedra. La Cátedra Consum está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la OPV, y está dirigida por el profesor Juan Manuel Buitrago. Consum y esta Cátedra nos traen la realidad del mercado a las aulas, nos permite conocer qué está pasando y los alumnos se benefician de los últimos acontecimientos del mercado. La Cátedra desarrolla diversas iniciativas que beneficien a estudiantes y a la sociedad. Básicamente dos líneas, enfocadas a la formación y enfocadas a la investigación. En formación hacemos, por ejemplo, premios de trabajo final de grado, trabajo final de máster, hacemos becas, prácticas de empresa, incluso hacemos cursos de habilidades directivas patrocinados por la Cátedra. Y en el ámbito de investigación, pues vamos cambiando, llevamos 15 años, empezamos con el geomarketing y ahora estamos utilizando técnicas de neurociencia aplicadas a los alimentos. Consum es la mayor cooperativa del Arco Mediterráneo español, con más de 4 millones de socios clientes y más de 18.000 trabajadores.